Es el primer vértigo que voy a analizar en stream Es un mapa que yo desistí de analizar Porque es un mapa que, la verdad, parece un mapa mal hecho hoy por hoy No me gusta como se juega acá Los brasileños lo juegan bien, nada más Los argentinos somos nefastos Pero bueno, dentro de los que están Stone es de los más experimentados en vértigo Así que no sé por qué le quisieron jugar a Stone Un vértigo Cualquiera que haga un poco de estudio de Stone Sabe que juegan bien vértigo Que lo jugaron en serie A Pero bueno, también hay que agregar que Si, lo jugaron en serie A Pero no tienen mejor idea Que jugárselo a brasileros Y a brasileros jugarle vértigo es la perdición Es jugarle el patio de ellos Es como jugar training en su momento O como jugarles cobblestone Eran mapas que los tenían muy estudiados Claro, como dice Fury Que es un mapa que le gusta a Sekun Si, le gusta a Sekun Lo ha jugado en su pasado con Boca Pero también es un mapa que le gusta a Stone De cuando estaba Nass Y jugaba en serie A Entonces Es imposible No pensar No plantearse De por qué Llegar a vértigo De hecho Voy a poner Una pausa justo en el pistol Y voy a decirles Cómo fue el veto de cada uno Acá fue Cambio de Cambio de escena Ahí está Para que se vean bandallas 16-1 Arrancó la 2-CT Stone Movistar Y Fue Veto de Stone de Mirage Veto de Leviathan de Ancient Veto de Das 2 Stone Movistar Veto de Nuke Leviathan Inferno Veto de Stone Y Overpass sacó Leviathan Esto me llama la atención Que saques Overpass Y prefieras vértigo Teniendo a Teniendo a Johnny Boy Teniendo Tanto pasado rico En Overpass De estos jugadores Desistís de Overpass Y te vas a vértigo Acá María dice Me acordé cuando dijiste Que el vértigo Es un mapa traicionero Y que cualquier equipo argentino Creía tener un buen setup Y se terminaba comiendo Un 16-2 Bueno El tiempo me volvió A dar la razón Miren ahí Vamos a analizar un poquito Qué hace la estoneta Vamos a enfocarnos Más que nada En ellos ¿No? Un setup Dos volcados para medio Dos volcados para B Uno A Pegar la info Entonces Se juega fuerte B y medio Y se juega El retake A Va a ser muy interesante Lo que pueda Conseguir como info Pub Le dejan ganar Todo larga Fíjense que hasta El 1-28 Tuvo la info Después bueno Se comió Head Hay que ver si Este Head Que se comió Lo mareó un poquito A A Stone Ahí vi que le puso Un Lentry Johnny No sé si estaba Con P-O-50 Un pistol de doble P-O-50 Doble Flasharm O sea una Flasharm Para cada uno Y una Smoke Para cada uno Johnny ahí lo vio Al de cemento Ya lo cantó Lo intentaron marcar A ver como consigue Johnny Marotar Se engolosinó Con Diario del Lunes Se engolosinó Bastante Pub Se sintió con toda la info Y fíjense como Johnny ya la había pasado Por abajo Acá es donde le sale Fácil Fácil Lo agarra de espalda Da la espalda A la situación Public Y Ni siquiera Sus compañeros Son tan conscientes De que el perdió Tanto espacio Que Kun se va Descontado Lency se va Descontado Cuatro bajas Para Johnny Todas por adquirir Buen timing Marotarse Y aprovechar cada timing En el delay De la comunicación Entre compañero Y compañero Hizo que Johnny Vaya ganando Espacios 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 Y esta es la única ronda Que mete Leviathan Así que bueno Bienvenidos al show Se vienen 16 rondas Seguidas De Stone Movistar Lo cual me hace mucho ruido ¿Qué es lo que hace Con un team brasileño Fuerte en vértigo? ¿Qué cosas en particular Podemos aprender De los BRs En este mapa? Mirá Contestarte sería Fruta Fury Tendría que ponerme a ver Demos de equipos De Brasil Lo anoto Para hacerlo más adelante Pero nada Antiforzado De la gente De Leviathan 1-3-1 Entiendo A ver 4 por medio Van a salir Ahora No 3 por medio 2 por B Ok Iniciaron 1-3-1 Van a hacer un split Para B Supongo Utilidad madera Se ven presionados Por B Igualmente Pude hacer un 1-1 Lensi Pegar la info Repiten mucho Esto de volver A staker para B Fusco tiene Toda la info en A Esto de renunciar A info en el mapa Porque si Les terminan haciendo Un split Medio parada ¿Se esperarán A Fusco? Si Lo clarearon Hes les come La espalda Rapidísimo En La aventura De seguir Corriendo Corriendo Y redominar A Ahí les pongo ¿Cuál fue el problema De esta ronda? En la aventura De decir Hacemos Medio parada Medio parada O sea No tuvieron en cuenta Que Esto y esto Tenés que dejar Alguien cuidando El famoso Cuidacostas Hicieron la verdad Que un ruteo Bastante polémico ¿No? Porque fueron para acá Quisieron redominar Este sector Pero por redominar Este sector Perdiste las espaldas Entonces Acá Hay que hacer énfasis En GES Que los corrió Literalmente Fíjense Me llama la atención Ni siquiera Fue un rodeo De GES Se quedó En En Headshot Toda la ronda Y ellos Directamente Hicieron Medio Para acá Si no me equivoco Vamos a dejar el mapa El minimapa Medio para Inter Para Acá tenemos Dos jugadores Que avanzan Dos que retroceden Para redominar Entiendo A ver Johnny Para redominar Por larga Para juntarse En el split ¿No? ¿Cómo estás COVID? ¿Todo bien Amigo? ¿Qué onda Todos los que están Están sumando? Hola Rami Buen día ¿Qué onda amigo? Y La verdad es que Desestiman lugares Como Headshot Donde fíjense Cómo O sea Piensan que está Clear Porque sí Eso es algo Muy loco Muy raro De ver Porque fíjense Que acá GES tuvo la info Todo el tiempo Fue el que arrancó Con una scout Y cuando le vienen A hacer el split Se van Se van Rifando ¿No? Porque Hacen esto Ninguno va Por la parte De inter Cuartito Y demás Y se sorprenden Con GES Que estén En la posición Básica Del mapa ¿Qué onda? Luquitas ¿Todo bien amigo? Hola Mecaloc Buen día Papá ¿Puede ser FIQ Hubo un host? O sea GES Se queda Con los dos Que venían De este lado Una ronda 100% Mal jugada Porque hay un Redominio A destiming En la parte De larga Hay un Ruteo Para A Que no es Convincente Insisto Hicieron Por este lado Desestimando Todo esto Están Entrando recién Bien ahí ¿Cómo estás Fran? ¿Todo bien amigo? Hola Sensu ¿Cómo estás amigo? Son las 6 Ni dormí Ah bueno Están de la Rosti A pleno Se le decía Así a Tuscan Inter Significa Nexo Claro Inter es Tipo Este sector Más que nada Yo ponerle Cuando entro De Terror Si ve un loco Acá Digo que está Inter O es Intersección A esto Le digo Cuartito Que se yo Algunos le dicen Codo Claro En Tuscan También es verdad Lo cierto Es que Acá hubo una pausa No vi si le pusieron Los Terros Voy a adelantar la pausa Pero solo para ver Quien la puso Ok Stone puso la pausa Stone Entendiendo que Ganaron Un forzado Y que ahora Tiene que hacer Un Un antiforzado Porque Leviathan Va a fulear Obviamente Luquitas dice Sos un genio Me gustan tus análisis Te vi en Youtube Y vine Grande papá Voy a seguir subiendo material A Youtube Esta semana estuve Medio quedado Por temas de salud Pero bueno Estamos voltando Amigos Así que gracias Ahí por todo el apoyo Que brindan Es lo que da ganas A uno De De seguir haciendo Este tipo de contenido Bueno Presión De rampa Yo siempre digo Que Tipo Esto es algo Que por ejemplo Discutí mucho En su momento Cuando Gatito Digeleaba En Malvinas Lo discutimos En buenos términos Pero Nada Nos calentamos Para el carajo Nos apasionamos Estuvimos dos horas Debatiendo en el TS De los pibes Éramos como 12 12 bonecos Ahí Y él venía De perder un vértigo Y le digo Lo primero Que tenés que hacer Como patrón De juego En vértigo Es dominar 3 larga No tiene una Explicación científica No tiene una Explicación estadística Es mi manera De verlo Como por ejemplo Pienso que en DAS 2 Hay que dominar largo La primera ronda Si vos sos CT Es como yo lo pienso Filosóficamente Como yo lo Entablaría En cuestiones de patrón De padrão Como dicen En Brasil Entonces Nada Kuna es de esa Escuelita mía Y yo soy de La escuelita de él También Por llamarlo así Los dos tenemos Mucho que ver En aspecto filosófico Del juego Y bueno Y acá vemos Que hacen en la primera ronda Dominio de rampa Presión HE Van a pelear Él le mira a la izquierda Fusco a la derecha Fusco acá Sigue ganando la caja Descuenta Listo Mataron Que quiere hacer En contraposición En contrarrespuesta En respuesta Sería mejor dicho Acción reacción Explotamos B Lo cual es un poco Un suicidio También Porque Si vos tenés Un buen ancla En B Veamos como se movió Lency Fue papa Fue una papa Para él Literal Porque estaba bien parado Estuvo con calma Decís que ese Gohub Te ayuda a mejorar Reu Pregunta Luquitas Realmente Yo no creo mucho En En todos esos programas Yo soy más de Otra vereda Más de Como un tweet Que lanzó Luquen Hace un tiempo Un mes Más o menos Que puso el counter Esto es 100% conceptual Sostengo lo mismo Yo creo que si vos Ves una buena cantidad De demos Y seguís mirando Constantemente Y refrescando Tus conocimientos Te vas a dar cuenta Que el CSGO Es un juego conceptual Podés apoyarlo Con información Es como en el fútbol Cuando usan el GPS Y el drone Fíjense ahí Como Fácil para Lency No fue una buena Entrada de Leviathan No hubo una buena Flashbang Nada que moleste Ni siquiera se esperaba En un jugador acá Pensaron que porque había Tres peleando rampa Acá no podía haber nadie No hubo una Molotov para asegurar Esto Para asegurar La parte de triple Que es donde se te esconde El CT también Lency podría haber estado Tranquilamente acá Le tiran una pop Se abre Y se va a llevar Dos igual Entonces nada Muy desprolijo Una acción reacción Donde nadie tira Flashbang Parece un equipo Sin utilidad Ahora Situación de eco total Para Leviathan Que onda Gravitas No Gatito tuvo sus momentos Jugó en 9z Jugó varias finales Con Malvinas Viajó a Brasil Ganando un campeonato Con Malvinas Creo que Tiene una carrera Bastante respetable Y es uno de los Knicks más serios De la escena Lamento mucho Que se haya pasado Al Valorant Porque además Lo entiendo Porque fue lo mismo Que me pasó a mi Me sentí cercado Por la escena La falta de oportunidades Y quise ir a probar A Valorant Y la verdad Que nada En lo personal Me parece un IGL Muchísimo más serio Que varios farmers Que hay hoy En la escena Que deberían dejar Sus puestos Entregar las armas Pero bueno No son decisiones Que a mi me competen Pero Pero nada Gatito está en el Valorant Y me parece que Podría ser tranquilamente Un cabecilla De un proyecto de crew Por ejemplo O de papo O de O de quien sea Pero bueno Sigamos Hablé Y me tomé la molestia De contestarte un poco eso Porque era una ronda eco Ahora una situación de bui Van a hacer el típico tótem Para ver si alguno da cara Entendiendo de que Como la ronda anterior Presionaron Ahora lo van a Volver a hacer Y acá cambia el estilo De la presión De estos movistar Porque si antes Habían presionado Yendo a la boca a pelear Esta vez lo que hacen Es como un Dominio De largo Pero A destiempo La idea es Dejar que los locos Ganen ese sector Y ahí Le metas daño de utilidad Presión Busques una oportunidad De descontar Y irte Eso es más o menos El objetivo De estos movistar Para esta ronda Hes manteniendo el cruce De taco Fusco ganando otra vez A la mira Taco esta posición La molotov Metiendo presión Por el costado Fíjense Lo quieren sacar Y la molotov Es mala Y se apaga En la smoke Jotita Igualmente Pillo Pícaro Es uno de los mapas Que más le gusta A Johnny Lo shuteó en taco Y lo descontó Y adquirieron la ventaja Otra molotov Errada en la smoke Una locura Una flashbang Me Porque no No tiene una función Puntual Acá Tommy Que ganó espacios Por passi 5v3 Ronda imperdible Me hages De huevo Cómo va a piquear Y consigue Una de las bajas Más difíciles Que consigue en este mapa Porque nada más Le ves la cabeza Un poquito los hombros Cuando se te sube A la bolsa de cemento La primer bolsa A esta Es uno de los heads O de los tiros Más difíciles Que podés intentar No lo recomiendo No lo recomiendo Nada Es porque está Con mucha confianza Y porque troco Una locura Pero no lo recomiendo Hacer Acá Se ven sorprendidos El principal El principal error De la ronda De Leviathan Es Una finalización Tan delay Que permite a su rival Stackearse en A Aún Habiendo perdido Dos jugadores No sé si ustedes Están de acuerdo conmigo Eh No sé por qué No sale El chat En el HUD Que es algo Que yo tengo Activado Y que me gustaría Que quede ¿No? Porque A mí me gusta Que en los bots Quede el chat Entonces no sé Por qué no Por qué no Estaría saliendo No sé Voy a probar Poniendo la escena Bien abajo A ver si sale El chat Pero me la rebaja Que no quede Lo que interactúo Con ustedes En tiempo real ¿No? Pero bueno Volviendo a lo que Importa Una vez que dominan A Y descuentan No pueden capitalizar Este 5B3 Acá tenés dos opciones Fíjense Un poco de diario Del lunes Varias finalizaciones Para repasar Aparecía hasta recién María Ah bueno A mí en el OBS No me aparece Entonces es un bug Del OBS Lo voy a volver a poner Como estaba Ahí está Ahora sí me aparece En el OBS Está re quemado Esto Me faltaría Cambiar después Las letras en blanco Pero mi idea Siempre es que Todo lo que interactúo Con ustedes Queden En Youtube Queden las bots Porque me parece Que si no es como Hablar al aire Me parece que le estoy Hablando a la pared A nadie Y no Realmente Hay un ida y vuelta Con ustedes Porque estamos todos Analizándolo Más allá de que yo Esté tomando la aposta Analizo con ustedes Muchas cosas Mismo los viewers Se me lo hacen ver A veces a mí Se me escapa un detalle Y aparece un viewer Y me dice Mirá bro Faltó una lata Que acá Y la verdad Que todo eso suma mucho Aprendemos entre todos De idea Es no ponerse En el gurú Del counter Sino en alguien Que está aprendiendo Como ustedes Así que nada Volviendo A lo que estaba diciendo Una vez que se Concretaron las bajas Tenés muchas finalizaciones En la ronda Pero podemos Identificar tres o cuatro Así como Rápidamente Yo ahora les voy a poner El instante Voy a bajar un poquito De volumen Está medio traba cabeza Podemos decir Una vez que se consigue Esta baja Que consigue Tommy Head Fíjense que ni siquiera Kun lo había visto Se le marotó Y a partir de ahora ¿Qué tenemos? Para hacer Reu Dirías que Si la conoces Es muy bueno Por lo que dicen Y juega No No te entiendo La pregunta ¿Cómo? ¿Setting del juego? ¿Cómo estás Kevin? ¿Cómo estás KBNS? A ver Repasemos Una situación Cinco versus tres Con tanta ventaja Numérica Vos Intuís que El rival Va a cambiar Posibles Gumblings Van Y stackean B Con tres Esto se vio Por ejemplo En Boca Juniors Versus Infinity Por la Five League Una de las últimas rondas Creo que fue la última Terminaron En situación De tres Versus cinco Stackeando B Los de Infinity Atacaron a ciegas Y perdieron el mapa Un mapa que lo podrían haber llevado Por lo menos A overtime Acá estamos Amigo Analizando un poco Stombo y Star Versus Leviathan Que fue un 16-1 Categórico Leviathan había ganado El pistol Y perdió 16 Rondas seguidas Llamativo Y bueno Acá los CTs Pueden hacer Este gambleo Para B Puede alguno Pegar la info De medio Pueden directamente Stackear A Y vamos a dejar El minimapa Lo que sucedió Acá el riesgo Lo toma Gess Termina conectando Si Gess Moría Ya la ronda Acabó Totalmente Y lo que Podrían haber Hecho Era Por ejemplo Dejar uno Marotado Acá Tipo Lurker Hacer un Fake Cuando haces un Fake Lo principal que haces Son las cortinas Estas Tiras la que va Acá Pega toda la vuelta Y cae acá La de Inter Y tiras manualmente Desde esta boca La que pega acá Y cae acá Entonces con ese cortinado Denegas toda la info De los rivales No saben realmente Lo que estás haciendo Metes un poco de presión Con AK Y demás Lo que faltó acá también Es Básicamente Si ganas PASI Quedarte con este espacio Y cerrarlo Y ganar hasta la boca Entonces acá se quedó Bastante Autoneutralizado Leviathan Y eso es porque A lo mejor No están finos Con las midcals Con las finalizaciones No está hablado el mapa Bueno pueden ser Muchos factores Lo cierto es que Fue una ronda Que la pierden Ellos mismos Acá Fíjense Hes está cantado Se quiere escapar Se queda un timing más Y lo agarra Jota Jota fue el único Que se dio cuenta De esto Fíjense Lo lejos que estaban Sus compañeros Tommy Hed Que en vez de tomar La aposta Y Y avanzar acá Y intentar agarrar Decotea la Que se quiere escapar Se quedó en una posición Safe Le regalaron Todo este sector A la up Todos sabemos Lo que lastima Una up En esta situación Y intentar redominarlo Sin utilidad Y a la mironga Puede salir muy mal Contra una ap Fíjense lo lejos Que están para los trades Que se hace la fiesta PAP Que era el jugador Que viene De otra parte Del mapa Y se incorpora También da una ayuda Fíjense Es el segundo De B Más que nada El jugador de medio Sería Inicia B Después rota medio Es que es Es como decís vos Furi que van Super estáticos Con tan poca utilidad Te permitís un fake Si Si por supuesto Porque el fake Es lo que genera Rotaciones Y que vos puedas Dejar uno marotado Si dejás uno marotado Ya jugás Uno en un side Y tenés una alternativa De finalización Me explico Acá demoraron En descontar a GES Fíjense como PAP se va sumando A la jugada Shifteando Aprovechando Lo que va a rasgar GES Fíjense Lo complementa GES está en PASI Va a ir a pelear PAP ya se abre de huevo No logra conectar Fíjense No logra conectar No logra conectar Se abre Hay dos mirándolo Y ni siquiera Lo pueden descontar Noah creo que era Meyer ¿No? Tony Cross era Rever Entre los dos Pinaron bastante Contra un loco Que se está abriendo de huevo Y que ni siquiera Logra conectar las balas Inicialmente Así que nada Yo no sé si es que Toman susto Que no se esperaban A un loco Intentando rasgar Pero PAP Encima se abrió DDP O sea Caminando Nada Raro Raro En este tramo Del partido Smoke Que no apaga bien Una arrullada Medio Muchísimo De stymie Muchísimo De stymie Porque GES puede conectar Tiro tras tiro Como la ronda De Fíjense que Vamos a repetir el patrón Para que vean Que no es una locura La falta De teamplay Que maneja Leviathan Se puede reflejar En todo tipo De jugadas Como estas Repasemos La rasgada De Pasi De GES Repasemos Cuando se quiere escapar Y se termina Y se termina llevando Uno Acá este Aup está cantado Había hecho Tiros O sea Ya saben Que hay una OPE Que puede estar En cemento Creo que Jory Lo sabía muy bien Porque se le abre Acá tienen que volar Flashmans Al cielo Para redominar espacio Ya lo vio Y fíjense acá ¿Cómo estás? Seba Un gusto Tenerte acá Amigo Seba Exinio Leyenda Del Counter Strike La verdad Locura Tenerte acá Sok Viene de la academia De Leviathan Amigo Fíjense No hay Situación de trade Honesto Literal Destiming totalmente Y ahora va a acontecer Lo mismo en medio Va a ir medio Y fíjense Lo desprolijo De este Rush en eco El típico eco Descarte Pero es llamativo Ver esto Miren Uno Dos No hay trade No hay trade O sea Literalmente Si vas a jugar Un eco Rush Es importante Que los muñecos Estén pegados Entre sí Que se apoyen bien El fierro Y que haya una Situación de Insta trade Y eso no acontece Y eso es falta De team play Básicamente ¿Cómo estás? ¿Todo bien amigo? Buen día Nada Cinco Cinco Rondas Contra uno De Leviathan Recordemos que Leviathan Había metido el pistol Había arrancado Con el pie derecho Bueno El boina Que sacó Sabe que este Pick Venía dándose Bueno Misma cosa Presión Delay en rampa Y Leviathan Que otra vez Quiere pelear Este sector Antes lo había Intentado con un totem Ahora con el Out De Johnny Buscando Esa baja Buena presión Lo descontaron A Johnny El Out Lo terminó agarrando Rever Ahora Tommy otra vez Trabajando la parte De paz Y demás Repasando un examen Amigo Bueno Muchos éxitos Con eso Veamos Hes Como sigue Consiguiendo bajas Y bajas Y bajas Súper molesto Hes Que venía De jugar Con Con Rever En Leviathan Venía de ser El Auper Cuando estaba A Villorro Ustedes acuérdense Que a Villorro Le sacan el Aup Se lo dan a Hes Full Hes que venía De LBS Pero después En los últimos tiempos A Hes Le sacan el Aup Si no me equivoco Entró Dillion Fueron tantos Los cambios Que ya Me cuesta seguir El hilo Del proyecto Pero Hes Le sacan El Aup Lo mandan Rampa Pasa a ser Riffler Y Angla Del equipo Sigue un tiempito Más Y lo terminan De sacar De ahí Fue para Stone Movistar En Stone Movistar Tuvo momentos Donde Era el Auper Y momentos Que no En el último Tiempo Cuando entró Johnny El Auper Era Johnny Y lo sacaron A Johnny Para que Hes Vuelva Como AP La verdad Que en este mapa Lo estoy viendo Bastante clean Bastante suelto No se como lo ven Ustedes Consiguiendo bajas Fáciles Fáciles En que sentido El rival No se trae a bien Tienen Destiming Para cualquier Tipo de dominio Apuradamente Te puedo decir Que no parece Que tengan el mapa Visto No role Una flashbang Literal No role Una flashbang Y a Lean Se lo ve muy suelto Ya desde el forzado Con Scout Se lo ve muy suelto Ahora vamos a ver Cómo se defendieron Ahí Bueno Lo mufó un poquito Cosas que pasan Pero Bien Bien Como aguantó el ángulo Y como entendió Que en algún momento El que quedaba Lo iba a ir a buscar Veamos un poquito Lo que hizo Fusco En la ronda Para no dejarlo pasar Porque si no Estamos haciendo Demasiado de énfasis En Lean En Hes Y estamos Dejando de lado Sus compañeros Que también Lo ayudan a ser mejor Ven lo que les digo Daño de utilidad Molotov Fíjense el take Que les meten Lo detonaron a Johnny Lo lastimaron Por la smoke Y demás Doble molotov Para que tengan Que redominar el espacio Y ahora si Tiene sentido Soltar y jugar Una posición Más intermedia Bueno A los que me dejen Preguntas Lo voy a anotar En un bloque de notas Y en el momento Que me ponga a hacer El sponsor El irreal De 15 minutos Voy a ponerme A contestar Todo eso Como para que No se pisen Los temas Después de esta demo Voy a hacer 15 minutos De Keydrop Y ahí voy a contestar Todo así que anoto La pregunta De Siux Que me pregunta Cómo tomarse las derrotas Primer pregunta Que anoté Para el irreal Lo que les iba a explicar Es que Hay 3 Posiciones Como mínimo Tenemos que empezar A pensar el mapa Voy a dejar Que esto corra Tenemos que empezar A pensar el mapa En 3 Modalidades Esto sería Jugar con el dominio De manera agresiva Dejando un loco acá O dominando todo este sector Esto es super agresivo Que lo tapas con smoke Y ya juegas en el setup Desde acá con un jugador Después No, no, no me pidas Perdón Por favor Te agradezco a vos Amigo Que te intereses En querer aprender Esto podríamos decir Que es una manera Intermedia agro Jugando desde acá Y desde acá Desde las bocas Intermedio defensivo Si querés Intermedio Intermedio Perdón Sería acá Y acá Perdón Acá sería Tipo más off Que juegas con el de bolsa De cemento Con uno en grúa Con otro en pase Y acá pescando O con un tótem Y ya podemos decir Defensivo Podríamos decir de acá ¿No? Headshot Con alguno en pase Ya recontra defensivo Ya sería 100% desde base ¿No? Inter Fallen Entonces Está bueno entender Los timings Para jugar cada uno De estos setups Tipo Que tan adelante Juegas las rondas Que tan atrás Acá lo que Quería mostrar Es de que pasan A jugarlo de una manera Intermedia Los chicos de stone Después que meten Daño de utilidad Que descuentan Que tienen ventaja Ya están más Intermedia Y a soltar Y no enamorarse De pelear adelante La ronda Ya no tiene sentido Si vos peleás La ronda adelante Y conseguís la baja Ahora tu rival Tiene que perder Mucho tiempo En redominar Todo esto Y todo eso Es tiempo que gana El CT Te guardás la utilidad Y los empezás a trabar Cuando quieren ejecutar Empezás a trabar Con molotov Con smoke Y demás ¿Ven? 40 segundos Y te traba Pasi Fusco Descartá esa posición Porque está trabado Excepto que te la Rullé el Terror Fíjense como Con 40 segundos Vos ya trabaste Pasi Y los dos Hacen foco Para la parte No pasa nada Kevin Habían descontado Uno En tu inconsciente Como Terror Ya murió El Depasi Pero hay un Segundo jugador Que por lo general Te lo esperás Lenzy Que había ganado La espalda Siendo jugador De B La espalda Por acá Tuki Ponele que hice bien En el minimapa Ustedes me entienden Acá Supongo Horrible El minimapa De Vértigo Riz ¿Cómo estás amigo? Bienvenido ¿Todo tranquilo? Estamos acá Analizando un poquito Stone vs Leviathan Por la cual ICBCS Fue un 16-1 Cateórico Stone Fíjense que Stone Inicia con presión Entendiendo que Ahí va a haber Un cambio de patrón Bueno Se autodetonó Cosas que pasan Que pueden hacer Una jugada rápida Para B Nuevamente Meten un poquito De presión En todos los Frentes ¿No? Porque En A Veamos un poco El setup Que mete Kun Que es el El laburante Invisible De las rondas ¿No? Es el que está Metiendo La utilidad Cuando tiene que estar Fíjense el take Que hace Primero respawn Tira una stopper Una flash on stopper Yo le digo Flash on stopper Una flash on Que tenga La idea El espíritu De frenar Un rush De molestar Entonces Nada Eso es una flash Stopper Más que una flash on Para romper Una pop flash Metió una molotope Avanzada Se quedó con el espacio Ya tiene toda la info De largo Una vez que tiene toda la info De largo Intuyo que le dice A Lean Bueno Quedate vos con el out Jugades de cemento Yo me voy a rotar Por el mapa Buen setup en B Una madera Una en branca Como dicen los brasileros O blanca Para nosotros Una ronda Donde ya Se lo ve el aviatán Que quiere probar Capaz un cambio De decir Bueno Dejemos de correr Vamos a jugar más lento Más chill Nuevamente No negocia No negocia Stombovistar El 3-1 El 3 presión largo Creo que de esto Cuando Yo les doy Mi consejo Cuando el rival Te juega Presionando mucho La parte de rampa Si vos ya notas Que los dos primeros Buys Te están jugando Presionando rampa Y quedándose con este sector Vos lo que tenés que hacer Es hacer jugadas Rápidas De contacto medio Y mandás un jugador Para la parte de A Que tire la smoke De A Tukey ahí avanzada Que tire alguna flashbang Que fakee presión Otro de la base de terror Que tire la smoke Que cae en Pasi Y vos lo que buscas ahí Es generarle El fake De que vos también querés pelear A Y ahí es donde Peleás Fuerte B Y medio El setup El setup De Stombovistar Es básicamente Meter una presión en B Y meter una presión en A O sea Están jugando Lo que yo llamo Jugar a las puntas Lo más flaco Que va a tener Al comienzo de la ronda Es medio Porque así también Se juega el mapa Dos presionan por acá Tres presionan por allá Después tenés más Estilo europeo Que es 2-1-2 O todos 2-1 De acuerdo al patrón de juego Leviathan Se enamora un poco De querer ganar la parte de A Otra vez quiso meter Un jugador a marotar Infiltrar Y se va puesto Veamos la cámara de Tommy A ver lo malo bien Que la pasa También hay un juego De patrones Donde no sabés Si Stom ya va a dejar De pelear A Porque como lo ganó Siempre Capaz Te juega más fuerte B y medio Pero fíjense G lo descuenta Está literalmente En polla Jota está clavando De atrás Ni siquiera lo pueden ayudar Demasiado No, no, no Veamos las bajas de Hez Porque Mete miedo Con esos tiros Pixel tomado Queda ciego Pero lo ve saltar Y acá es cuando mata a Johnny H cortita Yo no veo nada Pero bueno Él tiene El pixel estudiadísimo ¿No? Se sube Repiquea No, no, no Buenísimas las mecánicas Siguen sosteniendo B Por acción reacción Kun les toma medio Porque ya hicieron Bastante daño en A Entonces Kun Viene a garantizar esto El 2-1-2 Entonces Acá Sacarlos de acá Te lleva utilidad y tiempo Apurar medio Lo vas a tener a Kun Que se cierra Se cierra para B Y te asegura Potti Tipo se queda por acá O P a la vuelta Cuartito Y te asegura para A Y los de B se cierran Los de B tienen la opción De pelear y dominar O jugar directamente Con un setup Uno triple Uno branca Este boneco También puede pasar Generador Y esperar a los que se tiran De Potti Este juega Contra estos Este juega Hacer tiempo Puede estar en triple En branca y demás Lo cierto es que Se hace muy difícil Entrarles Lens y model sólido Para branca De acá no lo sacas Si no es con una molotov Entonces Nada La única molotov disponible La tiene Meier Si Meier No va Como tienen toda la info de A Porque obviamente Volvemos a lo mismo Si ya conseguiste bajas Juega una posición Más defensiva Exceptando a G Que está en la boca De Pazzi Y tiene la gente De Leviathan Que hacer muchas cosas A poco tiempo Esa es la ventaja Que tiene Stone En esta ronda Porque si terminas Atacando con 20 segundos La parte de largo Y sin utilidad Estás un poco al horno Para pasar Directamente ahora es Meter un poquito De presión medio Que es lo que les decía Anteriormente Ahí tienen como Buscaron la solución Los chicos De Leviathan Esto lo podrían haber hecho Alguna ronda anterior A mi gusto Lo que ellos intentaron Siempre es recrear Cada uno de sus dominios De la parte De largo De A Y no le salió La pasaron mal Y Ahora si Intentaron hacer medio Esta vez si se fueron Bien leídos Por la gente de Stone Porque les clavó Dos en medio Es la típica ronda Donde Cuncera dice Ahora van a probar medio Porque ya A no van a seguir yendo Encima de nada Sigue Hez Que no para de matar gente Ve venir la Flash Van Cun El segundo frag Lo hace ver como muy fácil Para él Fíjense que iba a trabar Con Molotov Y ya se dio cuenta Que no le va a salir nadie Está escuchando mucho ruido Por B Complementa a sus compañeros Con una Molly La Molotov El espíritu de esa Molly Era que caiga acá Pero bueno Se pasó de largo Y en B O sea es increíble Porque todos los sites Que los prueban A los de Stone Están firmes Lenzi mostró garantías Desde la ronda 1 PAP Que es la última incorporación De ellos Esta vez Jugó en para medio Y el que terminó Yendo para Para B Esta vez fue Fusco Es un equipo Que al conocerse tanto Ya Son todos comodinos Fíjense Quedó 100% cegado Ahora veamos Como reacciona Lenzi Y Fusco Fusco Factor sorpresa Eso está bueno Porque Que pasa Si muere Lenzi Miren Si muere Lenzi Vos que vas a decir Murió el ancla de B Porque estás haciendo Un mapeo Vos ya sabías Que Lenzi Era el de B Siempre Entonces acá tenés Este factor sorpresa Es este tipo Que nadie se lo espera Y que va a ser el héroe Y que va a ser el héroe De la ronda Entonces el factor sorpresa De Fusco Debería no dar cara En la ronda Hasta que no pegue la info Ven Hasta que no pegue la info Lenzi Nadie se lo espera O sea Supieron hasta Hasta como Administrar los setups Tanto en A como en B Y tanto en medio también Esto es Directamente Kun Kunzera Manejando así Tuk 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 Los títeres para su equipo A ver Dando Clases magistrales De De como se pelea Este mapa No Metiendo Todos tipos de variantes Todo tipo de variantes Hess ahora aparece Por medio Consigue la baja inicial Se cierra Fíjense el destiming Insisto Es muy fácil Matar así Está a modo matchmaking O sea No es quitarle mérito Porque se está yendo Al carajo ronda Tras ronda Pero fíjense El desfasaje Que hay en cada iniciativa Que toma Leviathan Más de Más de Segundo y medio Por Por Pick En una ronda Donde Tommy Head Sacó un AK Porque Porque sacó un AK Ah no sacó un AK Perdón Descontó con Desert Y levantó un AK Ya me parecía raro Se me trababa la cabeza Con la economía Hacen tres medios Esto es lo que les decía De la smoke en A Para ganar espacio Lo descontó a Kun Quedó en 46 Ahora sí va a levantar el AK Y le presiona a Pazzi Esto también faltó más De Tommy Head Se los marqué En rondas anteriores Ir a buscar esto Fíjense a qué punto Stone está confiado En que Pazzi No eran de salir mucho No no Yo también pensé Que bien que roló Acá giro Y no Saben también Los chicos de Stone Lo tienen visto El tema de Dañar con utilidad Cuando juegas al retake Hay equipos Que literalmente No revisan la utilidad Para lastimar Cuando su rival Está pasando al side Esa es la pequeña Gran ventaja Que tiene el side A Ahí Tally dice Le pone a Seba Que grande Seba Que lindo verte por acá Ojalá vuelvas a competir Amigo Eras de los mejores vos No tengo dudas Que haces como Fanta Pone en Herak La verdad que Seba De una locura Y GL Auper Que tiene muchas ganas De seguir compitiendo Por lo que yo sé Así que nada Lo pueden tener en cuenta Loco Yo lo recomiendo Al Seba Hay un ult Que vuelve Dice Nerak Uff Si Nerak lo dice Es una data Muche que haga Me emociono Y voy a empezar Y voy a empezar A hablar de Seba No quiero No quiero Perder el foco En la demo Después cuando meta Los 15 minutos De K-drop Vamos a hablar Un poquito De Seba Y de Y de rumores De la escena Bueno Vuelven a insistir Con el dominio De A Algo que hasta ahora No le salió En ningún momento Sigue metiendo Mucha presión La gente De Stone Fíjense que no hace Falta ir a pelear A la boca Con buena utilidad Administrada Con buenos timing Para abrirse Y demás Los haces pelota A los Terrors Ahí descontaron A Tommy Head Saben que Tommy Head Es el entry Que te quiere ganar espacios Descontaron A la mira Más tensa Que tiene Leviathan Listo Nos cerramos Negocio hecho Que ni siquiera Se van a cerrar Ahora hacen Un setup Intermedio Que es lo que les decía Fuzco en la boca De huevo Ahí está Ahí lo fue a buscar Y Hez Le sostiene Pasi Si se abre Muere Ahí tenés Un buen setup Como un setup Te ayuda A matar O sea Cuando vos tenés Todo visto Cuando vos tenés Setups Tenés menos necesidad De hacer locuras De irte al carajo Apuntando Ni nada Esto es puro Puro buen counter Acá como presionaron Bastante A Obviamente dejaron Más en debole medio Consiguieron las bajas Los chicos de Leviathan Con Sock Ahí Veamos las bajas de Sock A ver que onda Hicieron tres para larga Dos medio delay Acá Puede tener algún desfasaje La jugada Porque si los de A Juegan primero Que los de medio Los de medio Van a quedar aislados Cuando te descuentan A los jugadores de A Porque no consiguen Hacer daño Ni nada El foco Sin dudas Va a estar puesto en medio O sea Si ya mataste en A El foco puede estar en medio Ahí encima Hay una flashbang Te canto un poco De que vas a hacer algo Por medio Molotov para Potti Y para cima Ok Están esperando Que proponga Stomp Me parece una propuesta Bastante tímida En un momento Donde el equipo Tiene que empezar a soltarse Si quiere revertir Un 10-1 Entonces en vez de tomar Riesgo Leviatán Sigue estructurado En la nada misma En que 3 peleemos A Veamos si pasamos Hacemos 2 medios de delay No Acá el protagonismo Tiene que ser de los de medio Que tienen que ir a rasgar Y tienen que ir a buscar El contacto de uno por uno Para que los de A Dominen delay también A no lo ganaron nunca Que te hace pensar Que lo vas a ganar ahora Bueno Lenzi pensó Que estaba marotado Insisto que tampoco Hacía falta que Lenzi derrote Podría haberse quedado Con todo B O holdeando en B Y listo Pero bueno Son 3 bajas aisladas De Sock De las típicas Que son Exit frags Porque Sock Iba a 2 bajas Y ahora va 5 Pero no No son bajas de impacto ¿No? Básicamente Lo que yo llamo Maquillar un poco El score No hubo situación De entry No hubo situación De trade Simplemente Exit frags Ahora si Ahora si compro Mucho daño y utilidad Fíjense como dejaron A Papp tocadísimo Esta ronda Lo pelearon Más decentemente Dos tocados Negocio hecho Mataron 3 Vámonos En esto es muy bueno También Kun Con las midcalls Bueno Redomina la smoke ¿Ves? Utilidad que no es Por lo general En nuestra región Bien Fusco ahí Ya lo dejás Re psicologiado De que seguís Adelante Posición intermedia Papp en 3 de vida Se va a cerrar en cemento Factor sorpresa Kun pegando la info Y baiteando Fusco cerradito 3 de vida También No tiene otra cosa Que hacer Lo curioso de esto Es que Es de lo más común Que se yo esté acá Pero bueno Están 3 de vida En ese sector A lo mejor Entiende que no se lo van a esperar Está bueno Como factor sorpresa También Finalización para B ¿Ya si Hess conecta este tiro? Ah bueno Por lo menos ahora Hubo una flashbang de Meyer Que molestó Al CT Pero Lean Donde lo buscan Lo encuentran O sea Está matando 21 Pero Me cuesta decir Que es todo mérito Solamente de él Creo que el equipo Está jugando bien Están haciendo buenos setups Entienden el mapa Muchísimo mejor Que Leviathan Eso es claro Entonces Nada Error de Leviathan También Jugar contra un equipo Experimentado En vértigo Sin ellos tener Un vértigo Trabajado O si está trabajado Que se yo Faltó mejor Temple Para elegir En qué momento Hacer cada jugada ¿No? Recién en la ronda anterior Vimos daño de utilidad De HS En la bolsa de cemento Y Condicionando un poquito El setup de Stone ¿No? Fíjense que Stone Esta vez Si renuncia Al 3 Para largo No me pareció Un gran lado De Pablec Pero bueno Son roles Que le van dando Y lo hace Lo hemos visto Aparecer por medio Por B Esto es lo que yo les decía La famosa Demise Ahí abriéndose Kun Era atrasarse O quedarse fin Y que te vengan a buscar Y ganar tiempo Pero como yo les dije La primera rotación Por lo general Cuando hace este contacto Tiende a irse acá Te quedas en esta parte Y los Dejas Que vayan cayendo Y descontás de Cote Eso es un poco Lo que hizo Kun ahora Pero bueno Se engolosinó Estaba con confianza Y Y murió ¿No? Descondó 1 Y murió Pable 1x1 Acá cae Kun Lenzi Que mata desde B Ahora Lenzi Se va a ocupar Full de B Bueno Eso deja La situación Más complicada Pasamos a un 3B2 O un 2B2 A ver como se murió Lenzi Kun igual le puso head A uno de esos Así que Estuvo mal Pero no tan mal Vamos a decirlo así Lenzi Es el ancla de B Fíjense que hasta ahora Viene haciendo Un trabajo impecable Lo probaron por B Estuvo sólido siempre Le hacen medio para B Siempre algo se lleva Metió una flashbang Ahí para molestar Se llevó el primer contacto De los que quiera ser medio B Y ya se ocupa de B Claro En ese momento Donde te ocupás de B Te espaldea uno más De medio B Capaz lo que le convenía Ahí Era Girar para triple Y O cerrarse para medio También Y pelear con Kun Fusco estuvo rapidísimo La ronda La desactivó Se había una ronda Que podía sacar Leviathan De modo sorpresa Era esta Y le fue muy mal Fusco se quedó Con toda la vuelta Rodeó Intuyo que lo hizo Por largo Por A Leviathan ya estaba Tan jugando A una marcha Que Obviamente No iban a cuidar Espaldas No iban a cuidar Nada No se iban a esperar Uno espaldeando Fíjense Todo corriendo Encima Fusco Fakan mano El saltito Para no deschavar El puentecito Metálico Ese No soltó Nunca La W Le gana El choque A Sock Choque honesto Y la mala comunicación Entre Sock Y Tommy Porque Sock Ya lo escuchó Ya lo escuchó Y le plantó cara No es que se cerró Y le dijo a Tommy Head Uno ve Espoteamelo Biteame Espotea Tommy Y ahí se abre Sock No Sock se quedó De huevo acá No roló comunicación Ni de los que están muertos Ni de él Y Tommy se nos muere gratis Porque no roló la comunicación Sock pierde el choque Y Decotea se muere acá Tipo Nunca tuvo ni la comunicación Antes que suceda este espaldeo Ni durante El choque que se dio en esta parte Ahí Flow Web Pregunta Si Sock está Fijo en el main La verdad es que La comunicación De Leviathan Muchas veces no es clara Yo intuyo que lo están testeando Ahí Me caló Dice Fue justo el timing Que se fue el humo Quizás pensó Que seguía Bueno Vamos a ver Se me fue Demasiado rápido Vamos 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 Hizo el humo Hizo el típico default Trabando Smoqueando 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 ¿Fuelo? 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 Es una smoke que ya saben el espacio que va a tener, que está practicado, ¿ven? Es una smoke que cae un poco más atrasada, pero te permite hacer este take. Constantemente hicieron estos takes. De esta a la izquierda, molotov, otra molotov, otra molotov. Una locura. O sea, entonces lo que tiene que hacer la aviatán con jugadas tan elaboradas de take es redominar. O sea, dejar que hagan todo y empezar a takear. Jota que no conecta el tiro, Tommy que no se abre tampoco a tradear. Complicado, ¿no? Quieren reaccionar rápido para B. A ver, Sock, cómo le ganó el choque a Pab. Sí, la verdad que un muy buen uso de utilidades de la estoneta. Quiero ver cómo muere, Papa. Uff, se fue a carajo. No le dio chance. Ahí se quedó con todo B y por eso giran. Fíjense cómo rápido levantan C4 y se van para B. Todos. Se ha llegado con la info de Sight. No tiene ningún tipo de utilidad que pueda ayudar a sus compañeros. Acá debería caer una smoke server lo más rápido posible. Ahí está. Sock podría aprovechar y ganar server. Situación de post-plan. El Kun espaldeando rápido. ¿Se esperarán a Kun en la espalda? Ya se llevó dos. Nada, bueno. Permiso. Permiso, hago un retake. La ronda anterior habíamos visto que espaldeó... Que espaldeó Fusco. Ahora estamos viendo a Kunzera. Muchas gracias, triple amigo, por el raid. Te agradezco, amigo. Triple es... Un streamer que la está rompiendo, amigos. Para el que no lo esté siguiendo, denle follow. Que es un amigo de la casa que me está dando una mano desde el minuto uno. Jugamos a la noche algunos o tres de vez en cuando. Nos la quitamos un poco, pero después de fuera del server está todo más que bien. Y nada, me da una mano día a día. Así que gracias, triple querido. Gracias por el raid, bro. Seba, para que no se trabe la demo... Y te voy a decir porque este comando me lo pasó Maxuja. En realidad un montón me lo pasaron, pero Maxuja me lo puso directamente en Twitter. Anda, bro, dale, ponete las pilas. Demo index 1. Ese es el comando. Y hay un par de comandos más que te trazan 10, 20 segundos la demo. Para atrás, para adelante. Que son god. Si alguno en el chat lo quiere compartir con Seba. Con Sebaxinio al comando. Un golazo. Gracias, triple. Que descanses, amigo. Nos vemos a la noche seguro. Gracias, papu. Se te quiere. Veamos el espaldeo de Kun. Que creo que fue interesante. Si, amigo. Porque era una paja. Espera los 30 segundos. Que onda, Samuelito. Gracias, amigo. Por venir a hacer el aguante. Por quedarte. Gracias, tipo. Por avisarle del raid, amigo. Felipe. ¿Cómo estás, amigo? Ayer vi un take de Furia vs. C9 en Vertigo. Muy bueno, dice. Bueno. Estaría bueno para chusmearlo. De a poco me empiezo a amigar nuevamente con Vertigo. Fíjense cómo espaldeó Kun. Se tiró de una. Full W. Le gana el choque limpito a Meyer. Meyer no lo cliquea. Lo escuchó caer. Sabe que está preso. Lo shutea. No se da por enterado, Sock. La comunicación del Leviathan es pésima. Pésima, hay que decirlo, ¿no? No paramos de ver gente espaldeada que no gira el mouse. Llamativo, ¿no? Como primero, llamativo. Si hay algo que no se negocia, es la comunicación. Podés no trocar, pero la comunicación tiene que estar. El espíritu del equipo es la comunicación. Es la clave de todo. Yo lo bindié, si no me equivoco. F11. F11 lo tengo. Sí, sí, sí. Estamos todos de acuerdo. Nueva que no, que se notó, ¿no? ¿Qué onda, BC? Sí, se guarda. Igualmente, el CSO, todo lo que vayas metiendo, se te guarda en la config. En el peor de los casos... ¿Cómo era? Host, write. Esto, host, bajo write, config. Y le pones el nombre a tu config. No sé. Jorge, por ejemplo. Jorge. Y tu config pasa a ser Jorge. Ahí está cargada. Bueno. Jugada rápida para A. Me habían preguntado en algún momento que si tenía sentido la utilidad para pasar rápido A. Fíjense cómo Kun... Una jugada... Esta creo, si no me equivoco, es la de... A ver. Smoke rápida. Flashbang. Flashbang. Muy parecida a alguna de Vitality. Nada más que la de Vitality irá comiendo para CT. Queda muy preso Reverb contra el mundo. Va rápido y lo clarea Kun. Fíjense además... Que Reverb, viendo que la utilidad está cayendo... No... No lo razona tanto como pelearle al de Rampa que puede salir Delay, ¿no? Obviamente ya era un setup. Estaban medio ya en cumbia. Eso es notorio. La apuesta de Leviathan fue pelear de a dos Rampa. Perdón. Uno baiteando, uno pegando a Info. Y otro escondido en la bolsa de cemento. Acá Tommy peleando. Lobo Roll en sí. Acá quedó baiteado Reverb. No saben de él. Quiso descontar. No pudo. Bueno. Bien Kun ahí yendo a comer. Situación de 5 versus 2. Fíjense Fusco. Cómo sostiene la espalda. Cosa que no hizo Leviathan en todo su lado terror. Si vos no tenés un jugador solidario que haga este laburo sucio... Es muy difícil jugar al counter. Es muy difícil jugar al counter. Yo es algo que recomiendo para los IGLs que arrancan. Dedicate a cuidar la espalda. E intentá hacer el segundo support de tu equipo. El primer support va a ser tu auper. Mandalo a hacer los combos, todo. Vos dedicate a agregar alguna flashbang a la jugada. Y cuida espaldas. Es la mejor forma de arrancar como IGL. Muchos quieren hacer la carriga neta. Ponerse de entry. Ganar espacios. Y no siempre es lo más efectivo como IGL. Ténganlo en cuenta. Pro tip. Opinión de Rebondo. Forzado de Leviathan. Es lo único que le quedaba por hacer. 3D ser. 5-7. Scout. Fíjense. Stone. No va a esta utilidad. Va a contactear. Juega a delay. No hay... Ningún tipo de tech para A. No hay una smoke que caiga avanzada de Leviathan. Como para psicologiar un poquito. Para no dejar jugar con tanta soltura a tu rival. Obviamente... No tienen demasiado dinero. Las smoke están en manos de Mayer y de Rever. Mientras uno sostiene la parte de este pick. El resto va ganando. Esto ya se lo vimos hacer a Johnny cuando marotó. Ahí viene la smoke. La que no puede faltar nunca. La que no le vimos hacer ni una vez a Leviathan. Increíblemente. Con calma fueron destrabando la ronda. Fíjense que a Leviathan no le vimos finalizaciones de A. Porque nunca pudo ganar la rampa. Nunca Stone le dejó construir juego. Eso fue el gran acierto en cuanto a plan de juego. O sea, increíblemente. Un equipo con jugadores. Como Mayer. Rever. Tomy Head. Johnny Boy. ¿No? Con lo que fue Johnny en la TWS 2016. Nada. También puede tener un mal mapa. Son seres humanos. El trabajo de equipo. La constancia. La duración. Que maneja Stone. Le permite tener esta estructura. Los cinco jugaron bien. Lo dejé. Fue una locura. Pero. Nada. El tiempo va acumulando. Y generando esto. ¿No? Un equipo que. A lo mejor en los papeles. No es tan fuerte como Leviathan. Con constancia. Con disciplina. Con trabajo. Con esfuerzo. Con mucho tiempo durando. Gana de una manera contundente. Vértigo. Insisto. Si Leviathan. Tenía entre Overpass y Vértigo. No entiendo por qué no fue a Overpass. Que es un mapa que lo tienen muchísimo. Más fuerte. Si se quiere. ¿No? Pero bueno. Son decisiones. Lo cierto es que fue un 16-1. Complicado.